Dile adiós a la celulitis con Nivea Goodbye Celulitis. El ejercicio de la semana llega gracias a Nivea Goodbye Celulitis. Dile adiós a la celulitis con Nivea Goodbye Celulitis. Nivea Goodbye Celulitis es una gel crema que contiene L-carnitina, una sustancia propia de la piel que convierte los componentes grasos en energía, dejando tu piel más lisa y uniforme después de su uso continuo. Además, su fórmula única tiene un efecto refrescante que activará la circulación de la sangre. Y en esta oportunidad vamos a realizar ejercicio para la parte posterior de las piernas. Necesitamos una mancuerna de un peso adecuado que puedas manejar. Vamos a separar las piernas a la altura y el ancho de los hombros y vamos a ir bajando y subiendo. Importante aquí que cuando bajamos nos dejamos llevar el peso hacia el piso sin que la espalda se doble, manteniendo la derecha y desbloqueando las rodillas. Debemos sentir que jala la parte posterior de las piernas trabajando así el bíceps femoral. Abajo, arriba, abajo y arriba. Recuerda que cada vez que subes debes ajustar también los glúteos. Cantidad de repeticiones 15 a 20, tres series. Abajo y arriba. Soltamos ahí. Yo les quiero recordar que apliquen Nivea Goodbye Celulitis en forma localizada con masajes regularmente y verán los resultados. Gracias. Nivea Goodbye Celulitis. Gracias. 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 Gracias.